¡Españoles! ¡La dicha inunda las tierras hispanas! ¡Cantan gráciles los jilgueros! ¡Las flores emanan su fragancia! ¡Uy! ¡Huele a brúmel! ¡Oh, claro! ¡Y el buen clima invita a broncearse en la mejor postura posible! ¡Cara al sol! Y no, esta algarabía no se debe a la oferta 2x1 que hay esta semana en la whiskería Loli, que también. Sino porque tras años de yugo catalufo en las escuelas, por fin se ha hecho justicia. El catalán es historia. ¡Venga, quemad todos los libros en catalán! ¿En teos se va la escuela? ¡No, se va la mierda! Y todo gracias a la ponderada y argumentada decisión de unos valientes jueces. Buenas tardes. ¿Cómo que me puedo petar el catalán haberlo dicho antes? Vamos a ver, a tomar por culo. A partir de ahora, para que todos los niños reciban la mejor educación posible, un 25% de las clases se harán en castellano. ¡Venga, Juan, literatura catalana! Viñedos verdes cerca del mar, ahora que la hoja es coartica. ¡Ay, es tan bonito el catalán! Durante años en Cataluña se ha usado la lengua para sembrar el odio hacia todo lo español en materias como música. Cada un, gràcies, española, que ho han picat, avall, 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 mentre Catalunya va cap avut. Matemàtica. Si un tren surt de Barcelona amb els diners dels catalans en direcció a Madrid, cada quant ens roba Espanya? Jo ho sé, cada dos per tres. O la assignatura, fabricació de bombes. Si no fas bé la mescla, no et calmarà bé el contenidor. Las principales víctimas, los niños castellanoparlantes, han vivido bajo el escrache y la humillación constante. Ei, española, aquí tens la teva goma d'esborrar. ¿Dónde estaba? Per terra, com la vostra qualitat democràtica. Pero ya es algo pasada. Y es solo el principio. Pronto se erradicarán otros subterfugios propagandísticos, como el club supernazi y su contenido sorbecerebros. Matt McMick, l'Espanyol és el teu enemic. Celebralo, pequeño desiderio, que el catalán ya no te molestará más. ¿Quién lo va a impedir? Pere Aragonés? Así que viva los jueces españoles, viva la whiskería Loli y viva España!